¿Qué pasa con los adultos mayores? Los adolescentes, los jóvenes, también se les modificó su ritmo de vida, sus hábitos, independientemente que sean los que menos probabilidades de sufrir graves consecuencias en caso de ser contagiados por coronavirus, tienen síntomas que son preocupantes y se hacen visibles probablemente en las escuelas, pero también en el ámbito familiar. Y de ese tema vamos a hablar con la licenciada. Buenas noches, deciré. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, fundamentalmente explicar un poco que en realidad los adolescentes también están padeciendo esta pandemia, aunque muchas personas pueden ver quizás por las conductas, inclusive muchas veces más temerarias que las otras personas, los adultos, por ejemplo, en el sentido de que a veces tenemos que insistir un poco más en que se cuiden, en que entiendan la complejidad de la situación en la que estamos viviendo, insistir, como en esa etapa es importante, insistir en todo. También sobre los cuidados de esta pandemia. Entonces, empezar a pensar un poco de decir, bueno, son las personas que, o los adolescentes, niños y jóvenes, porque ya están dentro, entrando dentro de la juventud también, que se han visto coartados en sus libertades individuales. Eso quiere decir que las actividades que realizaban antes, así como nos pasó a todos, pero específicamente que tienen que ver con la socialización y que fomenta la identidad y que fomenta la identidad y la pertenencia a los grupos, se vio coartada, ¿no? Durante un año tuvieron que mantenerse dentro de las casas, en aislamiento, bueno, no un año, pero mucho tiempo. Sí, sí. Y la verdad es que esto afecta y notamos ahora las preocupantes consecuencias que tienen para la salud. Por ejemplo, ¿en qué se observan los comportamientos que están presentando ahora los jóvenes con todo este escenario? Se está observando la intencionalidad de lo que es ausentismo escolar. ¿Ausentismo escolar? ¿Qué sería eso? Para que entiendan los padres, para que entendamos. Se entiende que, digamos, las escuelas tienen cierta flexibilidad en relación a las clases virtuales o a las clases no virtuales, no presenciales y presenciales, en función de la disponibilidad de recursos, pero por supuesto que se fomenta la presencialidad. Exacto. Porque sabemos lo importante que es la conexión entre el profesor y los alumnos y la asistencia a clases. Entonces, salvo que haya alguna situación de riesgo para la salud, o por algún posible contagio o contacto estrecho, por supuesto que se fomenta que los chicos vayan a la escuela. Y se está viendo mucho la disyuntiva en la cual se encuentran de no saber qué hacer, si seguir con las clases y dejar la escuela. Y yo creo que esto tiene que ver con, primero, la desorganización total que se armó en torno a la rutina a la cual estuvieron expuestos toda su vida, desde que empezaron la rutina escolar. Exacto. Y el año pasado se les dio la posibilidad de tener otro tipo de rutina que, por supuesto, que es mucho más difícil de mantener. ¿Por qué? Porque la virtualidad tiene la desventaja de, si bien podemos tener más disponibilidad de horarios, también tenemos la dificultad que no compartimos con pares, que nuestro cerebro es un cerebro social. Entonces, crecemos con el otro. Y justamente mucho más en esa etapa. Entonces, también se ven dificultades en torno a lo que es el sueño, a la organización del día. ¿Qué sería eso? Claro, porque al no tener una rutina establecida, primero, de hecho, que en esa etapa los adolescentes, es común y es importante también esto aclarar, porque el cerebro se está desarrollando, y se desarrolla mucho en esa etapa. Entonces, al haber ese nivel de crecimiento, necesitan dormir mucho. Pero tienen que tener un ritmo adecuado, respetando el día y la noche, ¿no es cierto? Si esos horarios, ya de por sí se dan vuelta en esa etapa, muchas veces, esta situación de aislamiento, de encierro, de falta de rutina con las responsabilidades habituales, como por ejemplo asistir a la escuela, generó esta situación de desorganización interna también en relación a los horarios. ¿Puede ser que haya también una problemática instalada en el seno familiar, con los chicos que permanecen más tiempo en casa, que los padres también tienen que insistir un poco más para que cumplan con la virtualidad, con las tareas, que sean responsables, esta necesidad obligatoria de convivir más tiempo entre todos? Exacto. Bueno, eso por un lado, lo que decís. Y por otro lado, que también esta situación nos ha atravesado a todos, desde distintos puntos de vista, uno de los cuales es bio, psico, social y económico. Entonces, muchos padres han perdido el trabajo, o han tenido que cambiar de actividad, o la economía dentro de la familia se ha modificado, y eso obliga también a tener actividades extras, y también distintos tipos de cuidado en torno a las personas mayores si habitan en el mismo lugar. Entonces, toda la dinámica de la familia cambia, y por supuesto que hay que ver qué tipo de disponibilidad tienen los adultos al momento de también poder prestar o ser tutores, digamos, de cuidado con los adolescentes. ¿Por qué? Porque nos atravesó a todos de distintas maneras, nos despertó temores, nos generó mucha angustia a todos, y también esto, a ver, apareció en nuestra vida como una catástrofe, y se nos impuso una nueva forma de vivir, y todavía estamos en esa pandemia, la pandemia no terminó, todavía las consecuencias no las vamos a ver completamente, pero sí estamos viendo que muchos chicos, adolescentes, han visto o tenido la sensación de que los adultos, al no tener una guía, porque ningún adulto sabía tampoco qué hacer, exactamente con su rutina, porque también se vio alterada, también los afecta porque no tienen modelos a seguir. Exacto. Recién ahora esto se está volviendo, y tampoco es algo seguro, porque se siguen modificando las restricciones o las medidas preventivas, entonces tampoco es seguro a nivel de organización interna y externa, y es como si no hubiera un control, digamos, que dé una referencia, un marco de referencia, sobre qué se puede hacer y quién va a estar ahí para marcarme o para delimitarme a nivel de constitución psíquica. ¿Quiénes se ven más afectados en todo este complejo escenario? Porque también sabemos que los niñitos que van a comenzar su actividad escolar no entienden demasiado, una semana van a la escuela, otra semana no ven al compañerito, los chicos del nivel primario que también ven modificado absolutamente todo, desde ya el uso del barbijo que es casi obligatorio y que de hecho lo respetan. Sí, increíblemente al uso del barbijo los niños se acostumbraron mucho más rápido que los adultos, es algo que nosotros pensábamos que iba a ser mucho más difícil, nos cuesta más a los grandes que a los niños. Entonces, en parte la dificultad se ve y tiene que ver con la tolerancia, por ejemplo, hay una sobrecarga o hubo una sobrecarga y todavía durante las semanas en las escuelas en las cuales hay presencialidad y no presencialidad, una semana sí y una semana no, de tareas dentro del hogar. Y si no tenés disponibilidad de una persona o un adulto de los cuidadores, sea mamá, papá, abuela, hermanos o tíos, que los acompañen en esas tareas, muchas veces quedan relegados a un segundo plano, no las pueden realizar. Por supuesto que esto el año pasado estaba muchísimo más exacerbado, porque todo era responsabilidad, digamos, del cumplimiento de lo diario. Y esto generó mucha tensión dentro de las familias. No es lo esperable, no es lo esperable que los niños realicen las actividades escolares en la casa. ¿Qué hacemos entonces? A ver, porque esto recién está empezando. Acá tenemos muchos casos de personas con coronavirus, entre ellos adolescentes, jóvenes. ¿Cómo vamos manejando esto? A ver, para los padres que están observando. Creo que así como primero y principal, estar cerca de los hijos, porque están tanto los niños como los adolescentes pasando y transitando. Y también para los que se fueron a estudiar, los universitarios. Me parece fundamental que se han visto coartados en su normal desarrollo y expectativas justamente para irse a vivir solas a otra ciudad o demás, o la forma de dar las clases. Acompañar a los hijos, todo lo que se pueda, pero también cuidarse uno. Porque el autocuidado es muy importante para poder sostener a la familia, para poder sostenerse a sí mismo primero. Y eso significa que si veo que estoy perdiendo el control, que estoy muy irritable, empezar a prestar atención a los síntomas que me pueda generar. Tanto la ansiedad o quizá momentos de irracibilidad, en los cuales pienso que estoy muy cansada, que estoy desganada, que no puedo más. Que son todos síntomas comunes dentro de este espacio, que no quiero saber más nada de esta situación. Darse cuenta que al lado de uno, especialmente cuando son más chiquitos, están los niños que ven, copian, y bueno, no queremos que sea el modelo de adultos que ellos tengan. Pero esto dentro de las posibilidades de uno, tratar de darse espacios para la salud individual. Sabemos que hay actividades que se pueden realizar desde casa, o a lo mejor si uno tiene un patio, un jardín también, disfrutar de lo que se pueda, del aire libre, que me parece que es muy saludable. Y acá tenemos mucha disponibilidad de espacios libres y verdes. Actividades que impliquen, por supuesto, siempre respetando el cuidado y demás, nunca está de más decirlo. Actividades que impliquen, pueden ser actividades grupales, siempre y cuando el protocolo lo permita. Entonces, y también incluyendo a los chicos dentro de estas actividades, de ser posible. La última pregunta, quiero hacerte esto porque lo he escuchado, el sentimiento de culpa que han sentido algunos jóvenes, porque quizás fueron el motor disparador de contagios dentro del seno familiar, porque son a veces un poco los que más transgreden o asintomáticos. ¿Cómo manejar esta situación? Porque claro, el padre entiende que hay una suerte de malestar y frustración y de culpas, y el chico sabe que pudo haber sido el que contagió a sus seres queridos. Bueno, la trazabilidad del contagio me parece hoy es bastante complicada de manejar o de decir, bueno, fue tal persona dentro de las familias. Entendemos que esta pandemia nos puede tocar, el virus nos puede tocar a todos, no hay nadie que esté exento de esta situación. Entonces, en principio echar culpas no sirve de nada. Incrementa la situación de angustia o la situación de irritabilidad dentro de la familia o de ansiedad. Y sabemos que para la recuperación, en el caso de que haya algún tipo de síntomas, porque muchos no tienen síntomas, y si sos asintomático es más difícil de decir, bueno, tuve la culpa o no tuve la culpa, no tiene sentido echar culpas. Entonces, lo que podemos hacer es trabajar desde el lugar de la recuperación. Porque sigue siendo un miembro de la familia, por supuesto que se comprende, igual se insta a los adolescentes que respeten, así como también a todos en realidad, que tratemos de respetar a rajatabla o lo máximo posible las medidas de seguridad o de higiene, pero en el pos de no contagiar a otros, ¿no? Y de no contagiarse a uno mismo. No son los únicos vehículos de transmisión, todos somos vehículos de transmisión por igual y a veces podemos pensar que porque uno tuvo síntomas y el otro no, fue el que trajo el virus a la casa. Pero estamos expuestos constantemente. Entonces, si bien puede haber un dedo acusador en esta situación, no tiene ni una utilidad. La verdad es que solamente genera más, por ahí vergüenza, genera situaciones de culpa que en realidad no ayudan en la recuperación en el caso de que tenga alguna convalescencia. Bueno, deciré, muchísimas gracias. Tema interesante, la verdad que esto está sucediendo, lo podemos notar, se ven las escuelas, se ven las familias. Entonces, bueno, hay que prestarle atención. Buenas noches. Gracias, Cristian. Buenas noches.